Muy buenas, bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas donde cada sábado por la noche nos encontramos con todos ustedes, con invitados que le tienen mucho que aportar. ¿Saben ustedes que hay quien aseguran que ya podremos vivir 140 años? Sí, 140 años. ¿Y saben ustedes también que hay gente que dice que está muy cerca a la inmortalidad? Pues no se asusten porque además ya dan incluso fechas en el 2045. ¿Saben ustedes también que lejos de lo que nos están diciendo muchos medios de comunicación hay otros que ya empiezan a asegurar, personas expertas, que la población del mundo, lejos de aumentar, está bajando exponencialmente y ponen como ejemplo a China y a Japón, países que sin tardar mucho antes de finalizar el siglo tendrán serios problemas demográficos. ¿Cuántos millones de euros se mueven detrás de todo este asunto, por decirlo de alguna manera? Pues para eso tenemos con nosotros hoy a José Luis Cordeiro, que es una persona que ha escrito un libro a nivel mundial muy, 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 no problemático, pero sí que tiene ventas millonarias, que se ha ido traducido a muchísimos idiomas, que va a estar aquí con nosotros, la muerte de la muerte. Y se preguntarán ustedes que por qué no se escuchan estas cosas en otras cadenas, no lo han escuchado nunca. Bueno, ya saben, aquí en esta cadena y en este canal y en este programa sobre todo, hablamos de cosas que en otros sitios no pueden o no quieren o no les dejan. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. José Luis Cordeiro, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Ha sido un placer, cuando me has dicho que venías, me alegré mucho porque leí tu libro hace tiempo, es un libro que llama mucho la atención, que no es de fácil lectura, pero no porque no sea ágil gramaticalmente, que sí que lo es y semánticamente, además es muy atractivo, sino por lo que se dice que da mucho que pensar. Así que muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Pues el placer es el mío porque yo creo que vivimos en tiempos increíbles en la historia de la humanidad y como digo yo, estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal. Así que, ¿dónde quieres estar tú? Yo quiero estar hoy aquí contigo para hacerte preguntas, algunas de ellas ya te digo que van a ser un poco extrañas para nuestro público habitual, cada vez mayor. Muchísimas gracias por cierto, por las últimas ratos que nos están llegando, es todo gracias a ustedes. Vamos a ver, has escrito un libro, lo primero que vamos a ponernos en antecedentes, tú eres ingeniero, eres escritor, eres una persona analista, has estado trabajando en el mundo del petróleo, has estado trabajando en el mundo de las finanzas, tienes un currículum profesional impresionante. Actualmente eres miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, eres una persona también que escribes libros, no solamente como este, viajas muchísimo y junto con David Wood, que ha sido uno de los pioneros de los smartphones, has escrito este libro, La muerte de la muerte. Antes de nada, ¿se ha traducido a 15 idiomas? Efectivamente, está en chino, está en ruso, está en japonés, en coreano, en árabe, ahora va a salir en persa y bueno, idiomas más fáciles para nosotros occidentales, el francés, el portugués, el alemán, etc. ¿Este libro crees que iba a tener tanta trascendencia, tanta polémica, que iba a generar tantos arpullidos en algunos ámbitos? ¿Cómo está surgiendo? Bueno, en realidad sí lo esperaba y por eso le pusimos un título tan disruptivo, La muerte de la muerte, porque lo podríamos haber llamado la cura del envejecimiento o algo así más convencional, pero queríamos que fuera disruptivo y desde el nombre es disruptivo y ha tenido muchísimo impacto tanto en España, en todos los países hispanoparlantes, pero en el mundo, ya te digo, los principales idiomas del mundo. Decía uno a uno que la muerte era un sentimiento trágico. ¿Vamos a conseguir acabar con la muerte de verdad, José Luis? Yo creo que estamos muy cerca con acabar con la muerte humana. Ya hay animales que no mueren, que no envejecen. Hay pequeños animales acuáticos principalmente como las hidras y las medusas que son biológicamente inmortales. Entonces, estos animales no mueren. Bueno, no mueren de viejo. Claro que mueren si le cae una piedra o si alguien se los come, pues se mueren. Pero ellos no envejecen. Y en esto es en lo que estamos trabajando, que los humanos tampoco envejezcamos. Y repito, hoy se sabe que hay organismos que no envejecen y células que no envejecen. Y nosotros, en nuestros cuerpos, tenemos células que no envejecen. Las células germinales, que son para la reproducción, no envejecen. Y podrían vivir indefinidamente. Lo que pasa es que el resto del cuerpo sí envejece. Se llaman células somáticas que envejecen. Las células germinales de la reproducción no envejecen. Ni en los humanos, ni en cualquier organismo multicelular. De nuevo, dos tipos de células somáticas envejecen, germinales no envejecen. Pero hay algo más interesante que es el cáncer. Las células cancerígenas son células mutantes que detienen el envejecimiento. Y el cáncer le ocurre a cualquier persona, en cualquier parte del cuerpo, y descubre siempre la inmortalidad. Eso es lo que hace el cáncer. Se vuelve biológicamente inmortal, deja de envejecer. Y por eso es que estamos tan cerca ahora de curar no solo el cáncer, sino el envejecimiento. Porque ahora que se ha secuenciado el genoma humano, vamos a descubrir las mutaciones que detienen el envejecimiento celular. En el cáncer, para eliminar el cáncer, pero también para que nosotros no envejezcamos. José Luis, empecéis el libro David y tú dedicándoselo a la primera generación de inmortales. ¿Somos nosotros? Sí, yo creo que las personas que tengan menos de 70 años, si se conservan bien, vamos a llegar a vivir indefinidamente y rejuvenecernos en el futuro. Porque el objetivo no es vivir viejos por siglos. El objetivo es vivir jóvenes por siglos, por el tiempo que uno desee. Y sí, mira, yo personalmente no pienso morir. Mi autor, que es algo mayor que yo, mi coautor David Wood, él tiene 64, 65. Él tampoco piensa morir. Varios de los amigos que escriben en el libro también, como el científico Ray Kurzweil, que tiene 76 años. Y él piensa que también va a llegar al periodo de rejuvenecimiento biológico en una década. Para que veas que está muy cerca, estamos hablando en poco tiempo. Alguna persona que nos estará viendo podrá pensar, si es la primera vez que yo hablar sobre esto, pues que esto es una especie de frikis, perdón la expresión, José Luis, una especie de frikis o de secta extraña que se reúnen en un sitio cerrado, a puerta cerrada para que no les escuche nadie, para no alertar a la gente. Pero no, miren, esta semana ha tenido lugar en Madrid el primer certamen de longevidad que lo ha organizado José Luis. José Luis, es un congreso internacional que ha venido gente de todo el mundo y que se ha celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Médicos de Madrid, en el salón donde un premio Nobel daba clase, Ramón y Cajal, creo que era, ¿no? Absolutamente. Primer premio Nobel de Medicina de España. Y a mí lo que me llamó la atención, porque yo estuve allí, fue ver la cantidad de personas de universidades, de Stanford, de Hardware, Pinero, creo que vinieron también de Cambridge, estuvieron, personas también que representaban a CEOs de empresas multinacionales con fondos de inversiones millonarios y la cantidad de gente que había de todos los países, lo cual da que pensar que, en fin, que a esto por lo menos hay que escucharlo. Otra cosa que luego la gente sacará. ¿Qué conclusiones habéis sacado de este certamen? Que, por cierto, voy a enseñarlo, que aquí se hizo, además, una manifestación por el stop al envejecimiento, junto con el conarismo, que luego lo vamos a enseñar. José Luis, ¿qué conclusiones habéis sacado toda esa cantidad de expertos? Algunas eminencias, estuvo Ramón Tamames, estuvo el coronel Pedro Baños. Estuvo el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. O sea, una cantidad de biólogos, de médicos españoles importantísimos. La bióloga molecular María Blasco, que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y bueno, así muchísimos expertos del mundo de la ciencia, de la tecnología y de otras áreas. Y la idea es que las personas sepan que esto es real, que esto es científico, que estamos muy cerca de curar el envejecimiento y de revertir el envejecimiento. Por eso también organizamos una marcha en la Puerta del Sol, que es la Comunidad de Madrid. Luego fuimos al Congreso de Diputados y terminamos en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Asibeles, y dimos la manifestación, la declaración de Madrid por la longevidad, para que los políticos sepan además. Uno de nuestros objetivos es declarar a Madrid como la primera zona azul de España. El concepto de zonas azules aparece recientemente, que son lugares donde hay personas muy mayores, incluyendo centenarios, o sea, personas que han vivido más de 100 años. Y Madrid cumple con esas condiciones. De hecho, la Comunidad de Madrid es la comunidad con mayor expectativa de vida de España. La expectativa de vida de nacimiento hoy está sobre los 85 años, 85.2 años en la Comunidad de Madrid. Y de hecho, España en su conjunto tiene la mayor expectativa de vida de toda la Unión Europea. Y en el mundo, somos el segundo país con mayor expectativa de vida después de Japón, entre los países grandes. Hay países más pequeños, como Mónaco, Andorra, pero son países muy pequeños. Entre los países de más de 10 millones de habitantes, Japón y España. Y dentro de España, Madrid. A lo largo del libro, y el otro día también en este certamen, se pronuncia mucho una cifra mágica, que es la del 2045. El 2045 en este libro aparece muchísimas veces. ¿Es una fecha aproximada donde va a aparecer, según decís vosotros, la singularidad técnica necesaria para poder empezar a aplicar técnicas que faciliten detener el envejecimiento y la inmortalidad? ¿O es porque vosotros tenéis información de algo que todavía no queréis decir? En realidad es una... Me encanta la sonrisa que ha puesto, ustedes no la han visto, pero yo sí. Pero demuestra que la pregunta tiene migas, así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que nos contesta. Claro, hay un poco de picaresca en todo esto. Pero es una extrapolación basada en las tendencias actuales. La tecnología está avanzando exponencialmente y en el mundo de la informática se conoce la ley de Moore. La ley de Moore es que los ordenadores duplican su poder cada dos años y el precio se reduce. Y esto continúa, continúa, continúa. Lo mismo está ocurriendo ahora en biología, en medicina. Después de la secuencia del genoma, podemos hacer unas proyecciones de los avances de medicina. De hecho, el premio Nobel de medicina de este año tiene que ver con micro-ARN. Y también los premios Nobel de química están relacionados con inteligencia artificial. Y lo mismo el premio Nobel de física, los que desarrollaron lo que se llama las redes neuronales. Bueno, todo esto avanza exponencialmente con inteligencia artificial. Y si estos avances continúan, se estima que llegaremos a la complejidad biológica del ser humano en dos décadas. Entonces, ponemos esa fecha aproximada del 2045, que tampoco es mía. Esto, en realidad, quien lo promueve principalmente es el director de ingeniería de Google, que es un gran amigo mío. Uno fue mi jefe y mi profesor en MIT, que se llama Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, que es el que habla de la singularidad tecnológica, y repito, fundador de Singularity University y director de ingeniería de Google, él ha hecho extrapolaciones desde hace medio siglo. Y ha acertado cerca del 90% sus análisis basado en este cambio exponencial. Y él es el que dice que vamos a lograr el rejuvenecimiento biológico en el año 2045, y yo estoy convencido de que vamos hacia allá. Hablabas de María Blasco. María Blasco es bióloga, creo. Esta mujer, si mal no recuerdo, creo que fue la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Sigue siendo. Sigue siendo. Reputada a nivel internacional por sus estudios, por su prestigio. Ella consiguió inocular lo del tema de los ratones triples, que esto conlleva que estos ratones viven el 40% más de vida normal. ¿Esto es extrapolable a los seres humanos, José Luis? Claro, y ya se está haciendo en algunas personas. Es más, hay una amiga que es una biohacker, o sea, que hace experimentos en su cuerpo, de Estados Unidos, llamada Liz Parrish. Liz Parrish hizo lo que hizo María Blasco con los ratones, porque ella dijo, lo que funciona con los ratones, pues puede funcionar con nosotros. Y efectivamente, esta mujer ha logrado rejuvenecer. Y es impresionante. Tiene cronológicamente 53 años, o sea, que nació hace 53 años, pero biológicamente todos sus indicadores le dan entre 20 y 30 años de edad. Y tú la puedes ver físicamente, que parece de menos de 30 años, aunque tiene 53 años. Es verdad que hay ratones, bueno, esto lo voy a decir a la cámara, porque es que yo lo he leído. Es verdad que hay ratones ahora mismo que se podría extender su vida, si lo hacemos en una tabla análoga, lo que es la biología humana, a 180 años, y que eso que ya está superado, ahora estáis, o están en este mundo trabajando ya en ratones, para que en edad del hombre pudiera ser mil años, José Luis. Claro, esto es correcto. Ya hay ratones que viven básicamente dos vidas ratoniles. Los ratones viven entre dos, dos años y medio, y ya hay ratones que viven cinco años. Esto sería el equivalente de cerca de 200 años humanos. Pero con otros animales se ha logrado aumentar todavía más la vida. Por ejemplo, con las famosas mosquitas de la fruta, estas mosquitas de la fruta ahora viven cuatro veces más, el equivalente casi de 400 años humanos. Y con unos gusanos se ha logrado multiplicar por 10. Es decir, gusanos que viven cerca de mil años equivalentes humanos. Y los científicos hacen esto no porque les gusten los ratones, o que les gusten los gusanos, que viven mil años. No, esto es para hacerlo en humanos. Y varias de estas terapias ya se están comenzando a aplicar por algunos de estos biohackers, personas que experimentan en su cuerpo, como esta mujer, Liz Parrish, que ha logrado rejuvenecer con lo que se descubrió en los ratones. Hay otro biólogo español, que es Ginés Morata, que está en el CSIC. Este hombre dijo hace tres años, creo, que si se fuera capaz de manipular la genética de los ratones, creo que son como los nematodos o algo así, que se podría conseguir que el ser humano viviese de 350 a 400 años. ¿Estas investigaciones siguen adelante? Claro, claro, efectivamente. Nematodos son una especie de gusanos, pero efectivamente ya hay gusanos que viven 400% más, 500% más, y en unos casos como Sea Elegance, que es el nombre de unos gusanos, viven mil por ciento más. O sea, es impresionante. Claro, nosotros no somos gusanos, ni somos mosquitos, ni somos ratones, pero sí compartimos gran parte de la biología, y lo que se descubre sobre los genes del envejecimiento en otras especies también es aplicable probablemente en humanos. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta y te voy a hacer dos preguntas en una. Porque te iba a preguntar que si existen ya organismos que biológicamente son inmortales. Pero es que luego en el libro narras una historia, que luego yo la he cotejado en otro sitio, y es la historia del cáncer de Gerrieta Lanz. Esto es un caso apasionante, ahora nos lo va a contar él, pero ¿es verdad que este cáncer se detectó hace ya casi 100 años y sigue vivo? Correcto. Bueno, ¿cómo es esta historia? Sí, bueno, primero, efectivamente hay organismos que no envejecen, por lo tanto se llaman, en ciencia, se llaman biológicamente inmortales. Esto no significa que no vayan a morir, porque si tú matas al organismo, aunque él no envejezca, si lo matas se muere. Entonces, los casos más conocidos son cierto tipo de hidras y medusas acuáticas. Estas hidras y medusas no envejecen y pueden vivir no solo siglos, milenios, millones de años. Además de eso, cada vez se están descubriendo más pequeños animales que no envejecen, hemos encontrado células en el cuerpo humano y en otros organismos que no envejecen. Aparte de las germinales, que son importantes para la reproducción y que por eso no envejecen, están las células de cáncer. Las células cancerígenas mutan para dejar de envejecer y por eso pueden vivir indefinidamente. El caso de la mujer muy famosa por su cáncer que sigue vivo, Henrietta Lacks, ella nació en 1920 y murió de cáncer en 1951, a la edad de 31 años, con un tumor cervical enorme que los médicos lo comenzaron a analizar, lo partieron en pedazos, lo pusieron en centros de cultivo, en Petri Dish, etc. Y vieron que seguían creciendo. Mientras las células cancerígenas tuviesen comida y bebida, crecían y siguen creciendo hoy. Repito, para que la gente se dé cuenta, esta paciente murió en 1931. Sus células cancerígenas han estado vivas después de que ella murió 73 años ya. Y si contamos desde que ella nació, que nació en el año 1920, eso quiere decir que varias de estas células son de 104 años, de 104 años. Y siguen vivas. De 1920 al año 2024. Pero no solo siguen vivas, es que no envejecen, que es lo interesante. El cáncer descubrió cómo detener el envejecimiento celular. Y por eso estas células cancerígenas se reproducen y crecen. Y ese es el problema del cáncer. El cáncer, como no envejece y crece, se reproduce, se va comiendo a la persona hasta que llega un momento que el cáncer ya no tiene más comida y la persona se muere. Pero por eso el cáncer es tan importante. Porque nos va a permitir, uno, descubrir cómo acabar con el cáncer. Pero dos, aprender cómo se logra la inmortalidad biológica para el cuerpo bueno. No para el cáncer, sino para el resto del cuerpo. Entonces, el cáncer es fundamental para comprender el tema de la inmortalidad. Porque el cáncer ya lo ha descubierto. Y el cáncer no fue a la universidad. El cáncer ni siquiera sabe leer y escribir. Y descubrió la inmortalidad. Por eso yo digo que estamos muy cerca. Y vamos a ver este programa en 10 años. Yo estoy convencido que de 5 a 10 años vamos a curar básicamente todos los cánceres. Porque estamos muy cerca de descubrir las mutaciones que detienen el envejecimiento celular, que es lo que hace el cáncer. Bueno, actualmente, José Luis, Amazon, IBM, Microsoft, Facebook, Elon Musk, también a través de Tesla y de todo esto que tiene, están entrando en el mundo de la medicina y de biología y lo están revolucionando, sobre todo por la cantidad de dinero que están invirtiendo. Pero es que además ellos son el epicentro de todo lo que es la inteligencia artificial a nivel mundial. ¿Crees que esto de la inteligencia artificial lo va a acelerar sobremanera y que esto que va a dar pie a haber cambios que vamos a ver muy pronto? Sin duda. La inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver problemas que no comprendemos, que están sobre nuestra capacidad humana. El genoma humano, que es la complejidad biológica de nosotros, los seres humanos, es 3 gigabytes. O sea, nuestro genoma, tu genoma, mi genoma son 3 gigabytes. Esto para una persona es mucha información, pero para la inteligencia artificial no lo es. Pero la inteligencia artificial es tan importante que el premio Nobel de química de este año es para unos científicos informáticos que trabajaron en cómo se generan las proteínas. Gracias a la inteligencia artificial hoy podemos diseñar cualquier proteína sin haberla visto. La inteligencia artificial nos ayuda a diseñar estas proteínas. Entonces, premio Nobel de química con inteligencia artificial. Y el otro premio Nobel que es impresionante, el de física, también se lo dieron a científicos de inteligencia artificial que descubrieron cómo funcionan las redes neuronales, que es un problema físico que se puede resolver con inteligencia artificial. Entonces, ya que la inteligencia artificial se ha ganado el premio Nobel de física y de química de este año, nos va a seguir ayudando a hacer más cosas. Y es probable que el premio Nobel de medicina del año que viene sea gracias a la inteligencia artificial. Vamos a ver, estamos hablando de Jeff Bezos, estamos hablando de Mark Zuckerberg, estamos hablando de Larry Page, estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de las personas más ricas del mundo. ¿Cuánto dinero destinan actualmente a la biotecnología para revertir el envejecimiento ahora mismo, más o menos? Bueno, en realidad, bastante poco comparado con la cantidad de dinero que tienen. Deberían de invertir más. Y Elon Musk todavía no está invirtiendo en envejecimiento porque se sentirá joven, él tiene creo que 50, 51 años. Pero los otros, que tiene más de 50, o Jeff Bezos, que tiene 60, sí están invirtiendo. Entonces, Jeff Bezos y otros billonarios han creado una compañía que se llama Altos, porque queda en Los Altos, California, y han invertido 3 billones de dólares, 3 mil millones de dólares. Luego, evidentemente, también los de Google han creado otra filial que se llama Calico, California Life Company, hace una década atrás, y también han hecho inversiones ya de 3 billones, 3 mil millones de dólares. Entonces, Google está ahí, Amazon está ahí, efectivamente, IBM, Apple están metiendo. De hecho, el CEO de Apple ha dicho que Apple será recordada en el futuro por lo que van a hacer en medicina, que apenas está comenzando. Entonces, todas estas compañías tecnológicas están viendo que el sector más importante va a ser la medicina, la salud, la longevidad en el futuro. Entonces, está comenzando, no son todavía inversiones tan grandes como yo las quiero ver, pero viene, esto está creciendo exponencialmente. Incluso, países enteros están poniendo dinero, como el caso de Arabia Saudita. Ha creado una fundación, el gobierno de Arabia Saudita, que se llama Evolution Health, Salud más Evolution. Y han puesto 20 billones, 20 mil millones de dólares para el rejuvenecimiento biológico. Y han creado un premio, el premio más grande en la historia de la humanidad, de 101 millones de dólares para demostrar rejuvenecimiento biológico en humanos en el 2030. Que es nada, dentro de nada. En el 2030, el objetivo es lograr el inicio del rejuvenecimiento en humanos, no en ratones ya, no en gusanos, no en mosquitos, en humanos, por lo menos 10 años de rejuvenecimiento en el 2030. El premio más grande de la historia de la humanidad. Estás nombrando una serie de países, esto afecta a todos, quiero decir, todos están concienciados, o como ocurre siempre en la política, influye mucho en otros, que luego hablaremos de la religión y demás. Por ejemplo, España está colaborando en los mismos términos, a nivel proporcional todos están colaborando, o se les ve más interés en unos que en otros. ¿Y de qué depende el caso de Serasa? Claro, hay unos países que están más preocupados en esto, específicamente Japón. Japón es el país más viejo, envejecido y envejeciendo del mundo. Y el premio Nobel de Medicina del año 2012, se lo dieron a un japonés que descubrió que el envejecimiento es reversible. Esto para mí es el descubrimiento más grande de la ciencia. Premio Nobel de Medicina del año 2012, se descubrió que el envejecimiento es reversible, que el envejecimiento no solo se puede detener, sino que se puede revirtir. Entonces, como Japón está en una implosión demográfica y va a perder más de la mitad de la población para final de siglo, Japón está invirtiendo muchísimo. También China, porque China efectivamente también ha iniciado su implosión demográfica desde este año, 2024. China está perdiendo casi una España al año de población. Son cifras difíciles de comprender. Una España desaparece cada año en China. Bueno, entonces, estos países están muy preocupados porque está desapareciendo la gente, está muriendo la gente. Luego hay países con grandes avances de ciencia, como siempre, los Estados Unidos. En Europa está Alemania, Inglaterra y España. En España hay muchos científicos que conocen del tema del cáncer, conocen del tema de la longevidad. Así que yo diría que España está entre los 10 países más interesantes para el tema de rejuvenecimiento en el planeta y por eso hicimos este evento en Madrid, porque además Madrid es la capital más longeva de la Unión Europea. Entre otras cosas porque es el segundo país del mundo que más emergence, después de Japón. Pero vamos a ver, mucha gente que nos está viendo en nuestro público es muy inteligente, te lo puedo asegurar. Y alguien puede estar pensando, vamos a ver. Estamos hablando de gente que no dan puntadas en hilo. De hecho, han llegado a ser los hombres más ricos del mundo. Además, no son ricos, son mega ricos. Además, fue un término que escuché en varias ocasiones en el certamen de longevidad en el que estuve la tarde que pude estar, que lo escuché bastantes veces. Los mega ricos. Hay quien puede pensar, ¿es porque ellos han visto que detrás de esto hay un negocio y lo que están haciendo es adelantarse e invertir para luego sacar réditos económicos para sus empresas, incluso a nivel personal? Bueno, hay un poco de todo. Ya sabes que sobre todo en España somos mal pensados. Claro, pero yo pienso como en el caso de Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, compitiendo con Elon Musk. Unas veces es más rico Jeff Bezos, según este Amazon. Otras veces, según este Tesla, es más rico Elon Musk. Pero bueno, el punto es que Jeff Bezos, que tiene 60 años y que se va a casar de nuevo y su novia es una década más joven que él, pues él quiere rejuvenecer. Y él sabe que esto es real. Repito, premio Nobel de Medicina Shinya Yamanaka de Japón demostró que el envejecimiento es reversible. Entonces, la gente que tiene tanto dinero, que es todavía relativamente joven con 60 años y que quiere ser más joven en el futuro, pues está invirtiendo. Porque todos estos billonarios no se van a llevar su dinero ni al cielo ni al infierno. Cuando se mueren, todo ese dinero pasa a otra vida con otras personas, no con ellos. Entonces, la idea es que lo utilicen para empujar esta causa del rejuvenecimiento. Y evidentemente, pues va a generar esto también oportunidades de negocio, que me parece maravilloso. Esto va a ser una industria gigante. Igual que la industria de la telecomunicaciones o informática son importantes hoy y no existían hace un siglo, pues en el futuro el tema de la longevidad va a ser enorme. Estamos hablando de circunstancias que obviamente van a cambiar el mundo. Es una revolución de todo punto. Ya lo está siendo la inteligencia artificial, que está cambiando el mundo. El otro día me decía una persona, hay que creer que está cambiando, o que estamos cambiando por años, y estamos cambiando por cada dos semanas, porque salen aplicaciones que revolucionan absolutamente lo anterior. Pero esto, una de las cosas que va a cambiar son los presupuestos, por ejemplo, de un país, el dinero dedicado, por ejemplo, a sanidad. Si estamos hablando de que hay que invertir, por ejemplo, en unos presupuestos al uso, por ejemplo, en España, ¿qué modificaciones de partidas presupuestarias van a pasar de estar en un sitio a estar en otras? Pues mira, esto es un punto importantísimo, porque ahora, ¿qué ocurre con el gasto médico? El 80% del gasto médico hoy es al final de tu vida, en los últimos dos y tres años de vida. Pero igual, te mueres, después del 80% del gasto médico. Entonces, ¿en qué se está trabajando ahora? Que ese gasto no sea al final, sino que sea una inversión al comienzo, cuando tienes 20 años, para que no envejezcas. Entonces, el dinero no se va a poner al final cuando te mueres, sino se va a poner al comienzo para que no envejezcas. Porque otra cosa que tiene que entender la gente, que ser joven, aparte de ser bueno, es barato. O sea, los jóvenes somos baratos a nivel de salud, porque estamos bien. Y yo me considero joven también, pero bueno, las personas mayores son caras. Aparte de estar mal físicamente y de que es un problema para la familia, para la sociedad, y que es costosísimo, ser joven es bueno y barato, y ser viejo es malo y es carísimo. Pero de esto que estás diciendo tú, José Luis, ¿se puede deducir, por ejemplo, porque claro, uniendo lo que estás comentando ahora a nuestro público y lo que decías antes, si efectivamente, por ejemplo, el tema de cánceres, se consigue acabar con ellos, el ahorro en oncología va a ser brutal. Claro, entonces significa esto que incluso va a ser rentable. O sea, tú das por sentado que a medida que vayan avanzando los procesos de mejorar el envejecimiento, retrasarlo, va a ser rentable para la sociedad, porque hay gente que nos está viendo que dice, sí, pero eso costará mucho dinero, lógicamente. Tú, sin embargo, vosotros, vuestra alternativa a la hora de discurso, dice que no, que no solamente va a costar dinero, sino que además va a ahorrar dinero a la hacienda pública en general. Absolutamente, este es un punto fundamental. En vez de estar en un déficit en presupuesto, vamos a tener un superávit. Y las cifras son astronómicas. Economistas de Harvard y de Oxford han escrito documentos sobre esto, que los ahorros están en el orden de los trillones de dólares al fisco público. Trillones, o sea, trillones de Estados Unidos, que son millones de millones, pero bueno, muchos ceros juntos de ahorros. Entonces, ser joven, te repito, no solo es bueno, sino que es barato. Y es barato incluso para los gobiernos, barato para las personas, estar jóvenes. Y es bueno, es bueno para el individuo, es bueno para la sociedad. Y va a haber superávit fiscal, efectivamente, en vez de haber un déficit. Y también va a cambiar el tema de las pensiones. Porque mucha gente dice, no, no, que se mueran los viejos, porque si no las pensiones, ¿cómo vamos a pagar 100 años de pensiones? Bueno, es que no van a haber pensiones en el futuro, porque estamos entrando en un mundo de abundancia, donde se produce más y más, con menos y menos recursos. Pero no solo eso. Si tú estás joven, tú vas a poder reinventarte y cambiar de actividad laboral cada 20, 30, 40 años. Y tú vas a generar más que suficiente dinero, no para tener una pensión, sino para vivir muy bien tú, tu familia y la sociedad en general. Entonces, el concepto de pensión también probablemente desaparezca. Que además es nuevo. Las pensiones las creó Bismarck en Alemania y puso 65 años, porque la gente se moría a los 65, para no pagar pensiones, básicamente. Pero bueno, ahora es que no van a hacer falta, porque es que vamos a estar jóvenes. Tú no vas a estar en silla de rueda, en la casa. Tú vas a estar joven, capaz de ser productivo y de ser muy productivo, porque vamos a producir más y más, con menos y menos. Estamos en un mundo que dejamos atrás la escasez y entramos en la abundancia. El otro día, cuando estaba en uno de los paneles que organizaste tú, muy bien, por cierto, enhorabuena por la organización del certamen del otro día, hubo una persona que dijo algo, que se me pusieron los pelos de punta. Y era que él reconocía que la sanidad pública, pues que reconoce que no es un problema de ahora, que es un problema que viene ya de hace más de 30 años, sobre todo en España, pero que es cierto que hay que reconocer que la sanidad pública en España va menos, pero en todos los sitios, en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional. Y él pone al ejemplo que ahora mismo ya se estaba dando el caso de la circunstancia de que había una sanidad muy deteriorada, que solamente cualquiera de nosotros que vaya a pedir una cita para un dermatólogo o para cualquier consulta, mínimo dos, tres, cuatro meses, en todos los sitios, no solo Madrid, yo sí que era el asalto de Asturias, que nos tuvimos que gastar 4.400 euros, en mi madre no hace muy poco tiempo, porque nos daban dos años y medio por una mujer de 83, casi nada. Pero vamos al grano. Que había una semipública, que es la de funcionarios de Muface, que también están hablando en España, que la pueden quitar, y que luego estaba viendo una para ricos. ¿Esto puede ocurrir lo mismo? ¿De cara al futuro va a haber estos tratamientos anti-envejecimiento? ¿Va a haber para una clase C, para la gente normal, una clase B para gente pudiente y una A para ricos y mega ricos? José Luis. Nosotros pensamos que esto va a ser para todo el mundo que lo quiera y va a ser parte de la seguridad social. Pero el envejecimiento está matando a todo el mundo, no a 10 o 20 millones. Todos estamos muriendo de envejecimiento. Digo esto porque las terapias para el rejuvenecimiento van a ser gratis, igual que fueron las vacunas de COVID. Igual tampoco va a ser tan costoso porque ya estamos entendiendo cómo funciona la biología. Y nosotros no somos caros. Si hacemos un análisis químico de un ser humano, nosotros creo que todo el mundo sabe que somos 65% agua. Y no somos agua Perrier, de Francia, agua Evian. Somos agua del chorro, agua del grifo. Dos terceras partes. La otra tercera parte somos los elementos más abundantes y más baratos de la Tierra. Somos, obviamente, carbono, aparte del hidrógeno y del oxígeno del agua. Tenemos nitrógeno, tenemos calcio, tenemos potasio. Tú ves un humano. Un humano no cuesta 100 euros en materia prima. 100 euros, 100 euros. Somos bolsas de agua y sucia. Agua sucia. Entonces, ahora que estamos entendiendo cómo funciona la biología al nivel molecular, al nivel atómico y con inteligencia artificial, mantener un organismo que vale 100 euros en materia prima, pues va a ser muy barato. Ahora es carísimo porque no sabemos hacerlo. Pero en los próximos 10, 20 años vamos a entender las bases moleculares de la vida. Pues vamos a pasar ahora a publicidad. Ya les había dicho que el programa de hoy va a ser apasionante. No se suele escuchar este tipo de entrevistas ni ver en programas tradicionales. Pero vamos a seguir hablando de este libro, que está en inglés, y de otras cosas más apasionantes ahora mismo después de la publicidad. No se muevan, que pasamos lista. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días, podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen. Continuamos, amigos, aquí en Entrevistas en el Distrito con José Luis Corceiro. Ya les habíamos dicho que iba a ser una entrevista atípica por tratar temas que no siempre se tratan en medios de comunicación habitualmente. Habíamos dejado esto con el tema económico y habíamos quedado, José Luis, que según tú y tus teorías o las teorías de las que defiende gente como tú, que no sois pocos y hay muchísima gente muy influyente en el mundo que cada vez tenéis más apoyo, incluso económico, decís que esto, lejos de ser más penoso o gravoso a efectos económicos para los estados y los países, va a ser, se va a ahorrar más dinero. Pero, claro, a mí se me genera una duda. Si una persona va a vivir hasta los, porque esto va a ir subiendo, hasta los 175 años, vamos a poner, o 140, evidentemente, esa persona tiene que seguir trabajando hasta los, pues no sé, hasta los 75 años. ¿Hasta cuándo se va a retrasar la jubilación? Es que vamos a estar en otro mundo donde vamos a hacer lo que queremos. No es que te vas a jubilar haciendo algo que no quieres hacer. Si tú estás joven, tú vas a poder hacer muchas cosas en la vida. Entonces, la pensión y la jubilación van a desaparecer. No van a ser necesarias en el mundo del futuro, en el mundo de la juventud indefinida del futuro. Elimina esas ideas. Estos son conceptos que nada más tienen un siglo y medio. Esto no existía antes. Pero algo que es interesante ver cómo ha cambiado la expectativa de vida y los ingresos en el tiempo. En el momento del Imperio Romano, más o menos 2.000 años atrás, la expectativa de vida eran 25 años. Sí. O sea, tú y yo estaríamos muertos más de dos veces. Y el ingreso era 1.000 euros al año. No 1.000 euros al mes, como ahora. No 1.000 euros al año por persona. Tomó siglos hasta el año 1900 duplicar la expectativa de vida. A inicios del siglo XX llegamos a 40, 50 años y ya llegamos a ingresos de 5.000 euros al año por persona. Hoy hemos vuelto a aumentar la expectativa de vida. en España, repito, estamos en 85 años y el ingreso estamos 40.000 euros, depende cómo lo midas y también para qué niveles, pero estamos y vamos hacia los 50.000 euros que es la media europea. Entonces, no solo vivimos más, tenemos más ingresos y esto va a continuar. Vamos a vivir más y vamos a tener más ingresos. Entonces, el tema de la jubilación y de las pensiones, olvídate de ese mundo del pasado. vamos a un mundo de más riqueza, de más productividad y de más longevidad joven, joven, que es lo importante. Vamos a ver, si estamos hablando de alargar la vida, si estamos hablando de alargar la vida, hasta ahí más o menos todo correcto, porque como bien dices tú ahora, la esperanza de vida pues ha ido subiendo y la gente eso más o menos lo ve bien. Si hablamos de detener el tema del envejecimiento, hasta cierto punto es entendible, pero cuando hablamos de revertir, es decir, de ir hacia atrás, hay gente que puede pensar, me estás contando que dentro de 100 años vamos a, en vez de cumplir una persona que tiene 40, en vez de cumplir 41, va a cumplir 39. Eso chirría mucho, José Luis. ¿Cómo se explica esto? Desde vuestras teorías. De nuevo, esto no es ninguna teoría, esto es ciencia pura. El premio Nobel de Medicina del año 2012, Shinya Yamanaka, descubrió que el envejecimiento es flexible y el envejecimiento se puede acelerar, no lo recomiendo, el envejecimiento se puede detener mejor, pero el envejecimiento se puede revertir. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué pensamos nosotros? Vamos a estabilizarnos en una edad biológica de más o menos 25 años, indefinidamente. Entonces tú vas a tener 100 años, pero vas a tener una edad biológica de 25 años, porque, repito, el envejecimiento es flexible, reversible y controlable. Y yo quiero que veamos este programa en el año 2045, que es cuando pensamos que vamos a tener las terapias de rejuvenecimiento gratis, bueno, como parte de la seguridad social para todas las personas. O sea, el usuario, ni tú, ni yo, ni nadie va a pagar, va a ser parte de la seguridad social y vamos a rejuvenecer. Entonces, vamos a ver este programa en el año 2045 para que nos veamos cómo éramos hoy en el año 2024 y que nos acordemos cuando éramos viejos, hoy, porque en el futuro vamos a ser más jóvenes. Vamos a ver, hay otro tema, estamos hablando de ciencia y cuando hablamos de ciencia siempre aparece la ética y la moral. ¿No tenéis ningún conflicto deontológico en alguna parte de alguna ciencia específica e incluso a nivel legal? No, esto es bueno, ser joven es bueno, estar saludable es bueno, es más, esa pregunta que me dices tú, yo eso le digo a las personas, bueno, si tú crees que hay algún problema, piensas que no hay que curar el cáncer y yo creo que todo el mundo piensa que hay que curar el cáncer, le digo, bueno, a lo mejor piensas que no hay que curar Alzheimer y todo el mundo quiere curar Alzheimer, bueno, pues resulta que hoy sabemos que el envejecimiento es la madre de todas las enfermedades crónicas, es decir, si nosotros controlamos el envejecimiento, adiós cáncer, adiós ataques al corazón, adiós Alzheimer, entonces el problema es el envejecimiento, la madre de todas las enfermedades crónicas y al igual que la gente no se opone a curar el cáncer o a curar Alzheimer, pues la gente tiene que comprender que si curamos el envejecimiento, curamos todas las enfermedades, por lo tanto esto es bueno y una medida buena que nos va a permitir estar joven es buena, ¿qué tiene de malo una cosa buena? Nada, ¿qué tiene de malo curar el cáncer? ¿qué tiene de malo curar Alzheimer? Estamos ya terminando, se nos acaba el tiempo, el tema de la nanotecnología. Cada vez entendemos la materia a nivel más pequeño, más pequeño, más pequeño y estamos ya llegando al nivel de los átomos y por eso es que la medicina va a ser buena en el futuro porque vamos a arreglar nuestros órganos a nivel atómico, entonces nanotecnología significa la milmillonésima parte de un metro, entonces es algo muy pequeñito, es algo a nivel de los átomos y esto va a permitir que tengamos robots, nanorobots que van a limpiar el colesterol en nuestras venas, la placa en nuestro cerebro y que van a permitir que vivamos indefinidamente jóvenes, saludables, en buena condición. Pues José Luis ha sido un placer esta entrevista, por cierto, creo que me han dicho por ahí que este creo que tiene que tiene este Milay que tiene el libro de cabecera. Claro, Javier Milay es fanático de mi libro y por eso yo ando aquí con mi corbata La muerte de la muerte. A ver si me enseña a cámara, aquí la tenemos la corbata. Claro, pero pone el libro en inglés para que se vea. Sí, claro que sí. Es que son distintas las carátulas. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues efectivamente esto aparte de ser un bestseller en 15 idiomas hay gente muy importante como el presidente de Argentina que ha dicho públicamente en el periódico La Nación de Buenos Aires que mi libro es su libro de cabecera. Ha sido un placer José Luis, esperamos vernos aquí dentro de 100 años este mismo programa y que lo podamos ver. Y más jóvenes, más jóvenes, que la gente comprende que el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. Pues hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntarnos, patadas, respuestas libres. Nos vemos el próximo sábado. Ya saben que pasamos lista, no nos fallen. Les esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!